Otro ejemplo de Milonga Esto lo aprendí en una ciudad muy chiquita del norte uruguayo que se llama Bichadero Y parece que fue un caso que sucedió en una fiesta Y no faltó el que le sacara como ya dicen el compuesto El compuesto no es una forma musical, es una forma literaria Consiste en contar algo, hechos heroicos, peleas, o lo que ustedes van a ver ahora El baile está formado en lo del carpincho En su rancho de ripia de palmera A la luz de un candil medio de junto y a la horda de una china corrandera Por si alguno con las mozas se pasara La patrona del baile ha conseguido Al servicio un milico de su confianza Que con la fiesta está algo empedernido Se desmaya una mosca entre la caña de un negro que se duerme en la cordona Y las parejas conversan suspirando bajo el ojo a visor de la patrona De repente un mulato enfurecido Con un rubio que a su china le ofendiera Abrazado cual si fueran dos comadres Para lo oscuro salir a un campo afuera Al salir se escuchó como un valido Aquel rubio espiró en el entrevero Y el mulato dentro bañado en sangre Que con la vida le dio el rubio fiero Va a salvar al mulato y al carpincho Y al milico que canario había quedado La patrona ordenó que se dijera Que fue el amor que había suicidado Y así continuó el baile por la magia Y aquella curandera petizona Al lado del muerto aullaba la perrada Y siguió resoplando el acordeón Y parece que fue cierto Era milagrosa esa curandera